Una comisión de la Contraloría Departamental de Arauca viene inspeccionando varias obras que se encuentran paralizadas según las denuncias de la comunidad en esta región del país. Sí, nosotros nos basamos en las denuncias que realiza la comunidad siempre y cuando sea nuestra competencia. Realizamos la inspección y asimismo entramos a analizar si realmente, reitero, es competencia de la Contraloría Departamental. La Contralora Departamental de Arauca, Miriam Cristiano, dijo que cuando los recursos son del gobierno departamental entran ellos a investigar o si no, le dan traslado. Cuando no son, nosotros remitimos al ente competente, llámese la Procuraduría o llámese la Contraloría General. El pasado viernes, funcionarios de la Contraloría Departamental inspeccionaron las obras de Llano Alto y también la de la vereda El Tábano, que se encuentran paralizadas. Sí, atendimos una invitación de la doctora Mercedes Rincón, estuvimos en Llano Alto, así mismo estuvimos en El Tábano. Pero, pues, se evidenció que las obras no se han concluido y la comunidad, pues, se siente perjudicada. Recibimos las denuncias respectivas. La funcionaria manifestó que en la inspección que se realizó en Arauca, la Administración Municipal se comprometió a reactivar lo más pronto posible los trabajos. Los compromisos que realizaron fue de parte de la Administración Municipal, junto con la comunidad y el contratista, pero, pues, a nosotros nos compete es velar por la óptima inversión de los recursos. También hizo un llamado a los contratistas para que realicen los trámites ante la Secretaría de Salud Municipal para que les autoricen los elementos de bioseguridad. Nosotros lo hacemos siempre y cuando exista una denuncia que soporte para realizar la inspección y todo lo demás. o cuando conocemos a través, muchas veces, también de los medios, realizamos la investigación necesaria. La Contraloría Departamental de Arauca también expresionó algunas obras en el municipio de Tame por denuncia instaurada por la comunidad.